Un hito de la capacidad de la humanidad en el espacio. Por primera vez la NASA logró cambiar la órbita de un asteroide a millones de kilómetros de distancia. Hoy la NASA confirma que DART cambió la trayectoria del asteroide objetivo. Hace dos semanas la NASA había confirmado que la sonda DART, del tamaño de una máquina expendedora, había impactado contra el asteroide Dimorphos. Un cuerpo celeste de 160 kilómetros de diámetro, parecido a la Luna. Pero la gran incógnita era si había logrado modificar su trayectoria. La confirmación responde al cálculo de su órbita sobre otro asteroide, tras semanas de observación a través de telescopios. Antes del impacto de DART, Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide padre más grande, Didymos. Y ahora el equipo ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en 32 minutos y por lo tanto movió con éxito su trayectoria. Con un presupuesto de 330 millones de dólares y siete años de planeación, la misión tenía un objetivo a largo plazo, labrar el camino para desviar futuros asteroides que podrían impactar a la Tierra. Esto tiene claras ventajas para asegurar la capacidad de la humanidad de desviar posibles asteroides amenazantes en el futuro. También habla de lo lejos que ha llegado nuestro programa espacial en los últimos años. Ahora el camino sigue siendo largo y según los científicos debe haber una cooperación global para poder identificar las rocas espaciales que existen y también para determinar su composición.